La Universidad del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Investigación, conmemoró el Día Internacional de la Mujer, con diversas actividades que exaltaron la labor de la mujer investigadora, innovadora y creadora en el desarrollo de la sociedad. Solamente gratitud en este día y todos los días de mi trabajo, porque estoy aquí gracias, no a hombros de gigantes, sino a hombros de mujeres gigantes, que me enseñaron el valor del estudio, el valor de la educación, que me han seguido enseñando todos los días. Así que mi reconocimiento a mujeres investigadoras, innovadoras, creadoras, a mujeres que han hecho hasta lo imposible, para destacar en un mundo que precisamente no fue diseñado para ustedes y en muchos casos en contra de ustedes. La agenda estuvo nutrida de conversatorios que contaron con la participación especial de docentes de las seis facultades de la Alma Mater. Asimismo, se realizó una charla a cargo de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Estoy muy feliz y muy orgullosa en la universidad al hacer estos eventos para conmemorar este Día Internacional de la Mujer. Juntarnos entre las varias profesionales investigadoras que estamos aquí, compartir y recordar, por un lado, de las trayectorias. Es una posibilidad y la oportunidad que ha brindado la misma institución para generar motivación en las mujeres, con el ánimo de que ellas sigan ese camino hacia la parte científica. La dirección, el liderazgo, el empoderamiento femenino se nota a través de los cargos que día a día venimos desempeñando cada una. Muy orgullosa de pertenecer a una institución que valora y exalta la labor de la mujer. Uni Magdalena también realizó un reconocimiento al equipo de mujeres que han generado significativos aportes a la academia y el territorio con su labor investigativa. Este reconocimiento es un aliciente, es una gran motivación a continuar trabajando de esta manera y que se note que hay personas valorando tu trabajo y viendo lo que estás haciendo en pro de la universidad. Es muy bonito ver que tenemos una institución que puede exaltarnos y poder reconocer esa labor. Aún más influyente e innovadora.